Noticia de última hora, primeras reacciones de los compañeros de José Luis Losa en Supervivientes y Masterchef. Una de las primeras ha sido su compañera finalista, José Luis Losa fue el ganador de Supervivientes 2017 y quedó segunda Alba Carrillo que ha dicho lo siguiente en Instagram. La vida es ingrata, tocas el éxito con las manos y el infierno con el corazón. Las personas de apariencia más fuertes son muchas veces vulnerables de corazón. Ojalá nos enseñaran desde pequeños junto con matemáticas y literatura a gestionar las emociones y sanar las heridas del alma y nos dieran nociones para detectar las alarmas que emite el que sufre y poder ayudarle. Ojalá la vida no doliera a veces tanto y se hiciera carga insoportable. Ojalá clases para corazones rotos y desesperanza. Descansa en paz, José Luis. Esta es una de las reacciones. La causa del fallecimiento de José Luis Losa no la han querido decir ni se va a decir y me parece correcto. Yo tampoco lo voy a decir. Leía en uno de los comentarios del vídeo anterior del fallecimiento que de alguna manera había fallecido de pena por amor. Vale. Entonces creo que es un buen eufemismo para no decir realmente de lo que ha fallecido que yo realmente creo que es innecesario. Vamos a ver más reacciones. Iván González que también llegó con él a la final. Estoy totalmente en shock. Has dejado un vacío muy grande. He conocido pocas personas tan generosas como tú, amigo. Mi más sentido, pésame, a toda la familia. Y vemos ahí. Quiero recordarte siempre así. No tengas duda de que volveremos a bañarnos juntos. Bueno, en fin, con el corazón roto, evidentemente está... Yo creo que esta noticia nos ha pillado a todos completamente en shock. Era una persona muy joven. Todos esperábamos que saliese adelante del fallecimiento de su mujer. Y bueno, pues ya os digo que si algo tenía José Luis era que se hacía querer por todos los compañeros. Tuvieran ellos conflictos. Él no se posicionó en ningún grupo. Llegó a la final por su gran trabajo. Y la verdad es que es una auténtica pena. De supervivientes estamos esperando las muestras de condolencia de otros concursantes como Gloria Camila, Kiko Jiménez y también la hija de Kiko Matamoros, Laura Matamoros. La cuenta de Masterchef también ha querido dedicarle... Bueno, pues con una foto en blanco y negro. Descansa en paz, José Luis. Los jueces del formato todavía no se han pronunciado. Bueno, pues como veis era una persona bastante querida y las muestras en el resto de redes sociales no se han hecho esperar. Ahí vemos. Me he quedado muy soqueada con la muerte de José Luis Losa. Mucha fuerza para sus hijos. Lo han anunciado Jorge Javier Vázquez. Le han dado la noticia en directo. Él ha confirmado el digital de Albacete, como decimos. Luego el resto de medios se ha hecho eco. Yo la verdad me he enterado casi por casualidad y por eso he grabado el vídeo anterior. Como veis, bueno, pues ha sido encontrado muerto en su vivienda y yo creo que poco más hay que decir sobre las causas de su fallecimiento. Y Isabel Rávago, que también ha puesto descansar eternamente juntos una foto de José Luis Losa con su mujer. La verdad es que, bueno, pues yo creo que para quien sea creyente y demás, bueno, pues puede existir un halo de esperanza de que se reencuentren. Y de alguna manera, pero bueno, está claro que la situación es fuerte porque se han quedado dos hijos bastante jóvenes, huérfanos de padre y madre en muy poco tiempo. Y la verdad, es un asunto bastante peliagudo. Os quiero dejar aquí con el último mensaje de José Luis Losa, que hizo en su cuenta de Instagram 5156 personas a las que le gustó. ¿Cuánto te he querido y te querré? Y ponía esa imagen de su mujer, bueno, pues yo creo que poco hay que decir. Cuenta aquí con los comentarios de sus compañeros Eliad, Iván González, Alba Carrillo, en fin, las mellis. Claro, es que al final Pablo también de Masterchef, en fin. Es que yo creo que al final era una persona que sobre todo la podemos definir como buenísima persona. En Masterchef trabajó, yo tengo que decir que era mi favorito para ganar esa edición. En Supervivientes también, la verdad es que me encantó. Era una persona que hacía absolutamente de todo, que estaba todo el día trabajando. Que no tenía un carácter especialmente brusco, agresivo, reaccionaba muy bien a las cosas. Y que yo creo que finalmente fue un justo ganador y sobre todo que contó con el cariño de todos sus compañeros. Eso dice mucho de una persona. Bueno, pues como digo, seguimos a la espera del resto de reacciones. Por lo pronto lo que sabemos es que en su pueblo, en Munera, se han decretado unos días de luto oficial. Ha supuesto un shock, sobre todo para los familiares, pero también para el pueblo entero y todo albacete. Así está la cosa. La verdad es que es de estas muertes que ya no solo porque haya fallecido joven, sino las circunstancias que rodean a todo esto. Él al final ha sido, bueno, pues una persona que con su mujer eran el uno para el otro. Y la pérdida de ella, pues desde luego él no quería otra vida que no fuese junto a ella. Es muy triste, como digo, una triste noticia. Y sobre todo lo que esperamos, me imagino que mañana en el pueblo va a haber multitud de medios de comunicación. Sobre todo por el shock que ha supuesto el fallecimiento ya no solo de una persona televisiva, sino que una persona que ha entrado en los hogares, en las televisiones de todo el mundo. Y que al final, pues eso, no era una persona que generara odio, que generara, no sé, rechazo. Al contrario, era una persona que tenía sus puntos con los que te reías. Que era una persona que veíamos trabajar. Que hay cosas que se huelen a la primera. Y yo creo que, bueno, en este caso, pues lo ya he dicho. Mucha fuerza a su familia, en especial a sus hijos, que como digo, se han quedado huérfanos de padre y madre. Y nada, desearles lo mejor a sus familiares. Que pase un poco esta tormenta mediática. Y desde luego, si algo ha dejado de herencia, ha sido sobre todo el cariño con todos los compañeros con los que ha compartido en la tele y en su pueblo también. Así que nada, descanse en paz, José Luis Losa.